¡Gracias! 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 Primera de Corintios 10, 2 Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar Y todos comieron el mismo alimento espiritual Todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que los seguía Y la roca era Cristo Pero de los más de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados en el desierto Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros Para que no judiciemos como cosas malas como ellos judiciaron Amén Gloria al Señor Jesús ¿Y tú jamás? Libro de Hebreos Libro de Hebreos 3, 16 ¿Quiénes fueron los que habían tocado y le rojaron? ¿No fueron todos los que salían de Egipto? Por manos de Moisés ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? ¿Cuyos cuerpos cayeron? ¿No decieron? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo? ¿Sumos aquellos que desobedecieron? ¿Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo Algunos de nosotros parezcan no haberlo alcanzado Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra como a ellos acompañados de fe en los que lo oyeron ¿Ves? ¿Ves? Leos 13, 8 Amén Padre, porque podemos leer, Señor, muchas veces, Señor, estas escrituras Padre, pero un profeta dijo que no era como leer en un diario, Señor Padre, que había algo sobrenatural allí, Señor Padre, tú nos dijiste, unge nuestros ojos con colines Para que podamos ver, Señor Padre, que glorioso el día que estamos viviendo Señor, ayúdanos tú, Padre Guíanos, Señor Todo el control de nuestras vidas, Señor Padre, ayuda a esta congregación, Señor Padre, que no hay ninguno aquí por casualidad, Señor Padre, cada uno estaba predestinado a la incredulidad No hay nadie que sobre, ni nadie que le falte Estaba cada uno hecho para esta oración Padre, ellos estaban para estar aquí Y este servicio, tú lo viste de antes de la fundación del mundo Porque tú sabes todas las cosas, Señor Padre, aumenta nuestra fe Que podamos escalar un poquito más profundo en este día, Señor Ayúdanos, Señor Guíanos, Señor Te doy gracias por los especiales Señor, porque han venido preciosos, especiales Tú le ayudes, Señor, a nuestros hermanos Señor Padre, a nuestros hermanos que andan, Señor Del norte, del sur, Padre, del norte Padre, ayúdanos, Señor Padre, te damos gracias por ello Muchos hermanos que vengo Qué hermoso, qué adoración, Padre Bendísemos, Señor Que ellos se sientan que están en casa aquí, Señor Padre, te damos gracias Muchos hermanos, Señor Dios mío Que andan de distintos lugares Señor, nuestros hermanos flores Parte de su congregación Y cada uno de nuestros hermanos locales, Señor Padre, te damos gracias En el nombre de Jesucristo Amén Amén Gloria al Señor La tierra prometida La tierra es buena Amén, amén, amén Dios nos guía Amén Gloria al Señor Jesús Amén, amén Gloria al Señor Jesús Amén, amén 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 Egipto El desierto Y fe, virtud, ciencia, reemplaza La pirámide Tres etapas de la clase Amén Gloria al Señor Jesús Oh, hay expectación Amén, amén Oh, gloria al Señor Jesús Y queremos probarlo con las Escrituras Amén Queremos probarlo con las Escrituras Amén Dios nos ayude Amén Esto va a recorrer Así que no mire que para usted solamente es mí No sé Si le está haciendo el lavado Quizá recorra el mundo No es por el malo profe Amén, amén Gloria al Señor Jesús El profeta nos dijo Hay tres etapas Amén Hay tres etapas Hay, había, había tres etapas De la jornada Hay tres etapas De la jornada Amén Amén Justificación Santificación Y el bautismo Y la espiritual Amén Tres etapas Salir de Egipto El desierto Y la tierra prometida Amén 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 Quiero que me sigan esta mañana Gloria al Señor Jesús Amén Oh, y este ha sido el grave problema Amén Eso ha sido un grave problema Porque algunas personas No lo han podido entender Cuando una persona cree Que ha llegado al mensaje Cree que llegó a la fe A la pirámide Y no es así Amén 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 Cuando usted es llegado Llega al mensaje Y usted recién sale de Egipto Sale de Egipto Amén Amén Yo se lo voy a comprobar Amén Este es el mensaje ¿Por qué dice que ellos llegaron Y no tuvieron fe Y avanzaron todo este camino Y no tuvieron fe No tuvieron fe en lo que oyeron Porque se necesita un nuevo nacimiento Amén Para que aparezca esa fe Amén Amén Dice nuestro hermano Orán ¿Por qué no tuvieron fe en lo que oyeron? Amén 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 Gloria al Señor Dice la mayoría De las veces Es una fe mental La que nosotros Tenemos Cuando nosotros llegamos Al mensaje Tenemos una fe mental La mayoría La mayor parte de nuestra fe Es fe mental Al oír la palabra Nos trae un reconocimiento mental Pero si esto Viene de arriba Oh hermano Si alguna vez le da esto Hay una fe piadosa Espiritual Entonces ¿Qué hace esa fe? Esa fe reconoce únicamente la palabra No importa lo que alguien más dice Solo reconoce la palabra Y cuando la palabra misma Es derramada en nuestra fe Nuestra fe mental Llega a ser una revelación espiritual Amén Amén Gloria al Señor Jesús Cuando esa fe mental entonces Viene a un nuevo nacimiento Produce un golpe Y nuestros ojos se abren Amén ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo No puedes ver el reino No puedes ver Y dijo un profeta Ver Significa no puedes entender El reino No puedes entender el reino Porque el reino es espiritual Amén Entonces en el desierto Dice que ellos todos comían el maná Un maná de ángeles Pero cuando echamos la tierra Ya no comemos el maná Gloria Se vuelve algo especial Un alimento especial Para que usted pueda peñar Para eso es dado el Espíritu Santo Amén 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 Gloria al Señor Jesús Amén 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 Gloria al Señor Amén 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 Por tanto Por causa de sus declaraciones Documentadas Y afirmadas Ellos creyeron en dos obras De gracia Justificación Y santificación Y no se podían mover más adelante Y escuchen Toda esa generación Pereció en el desierto Por causa de que De la justificación Y la santificación Que eran obras de Dios Pero no se movieron Hacia adelante Amén Mucha gente Millones A través del mensaje Amén En el desierto Y han salido Todas las doctrinas Del desierto Amén Todo tipo de doctrinas Amén Porque era cadet Badonea Amén Ha salido Todas las doctrinas De aquí Amén Amén Por eso dice la Biblia Vendrán falsos profetas Eso quiere decir Que había un profeta Verdadero Y de un profeta Verdadero Vendrían falsos Cheques Porque tiene que haber Un billete Verdadero Y si hay un billete Verdadero Es porque Entonces de ahí Sacan el Falsificado Amén Entonces todos Dicen nosotros Somos de ahí Por eso Vendrían falsos Profetas Después de un profeta No hasta un profeta Después de un profeta Falsos profetas ¿Quién significa Falsos profetas? Profetas Digo Son predicadores ¿Cierto? Pero gracias a Dios Que nosotros Tuvimos un profeta Amén Amén Y el problema Es que colocan La pirámide En el desierto Y la pirámide No está en el desierto Amén Amén Porque cuando usted viene Es un reconocimiento De su fe mental Usted reconoce Sí, yo sé que tengo Que vivir la santa Yo sé que tengo Que hacer esto Pero es una fe mental Esa fe tiene que darle Acá adentro A nacimiento Porque usted va a ser Cimiento Dijo el profeta Usted nace de nuevo Por ser Usted se miente Usted nace De nuevo Amén 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 Gloria al Señor Jesús Amén Vamos entonces Un poco Pero cuando nacen Y nacen en posición En el reino Entonces el Espíritu Santo Ha puesto en la iglesia Pastores Algunos evangelistas Luego él ha dado Ahí adentro El hablar en lengua Interpretación de lengua Ciencia Sabiduría Tome de sanidad Toda clase de milagos Cuando nacen En posición Amén Es un poco más arriba Oh Amén 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 Dios te lo ayude Amén 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 Tiene que haber Hay un mensaje Evangelístico Y hay un mensaje De esto Y todo lo que Tiene que haber Un mensaje De enseñanza Amén El profeta Nos dijo Que el evangelismo Está bien Pero la enseñanza Nos coloca En posición Como estamos Amén Amén Esa es la expectativa De esta mañana Amén Amén Yo quiero saber Dónde estoy Usted tiene que saber Dónde estoy Dónde está El mensaje Amén 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 Gloria al Señor Jesús Adora al Señor Tres etapas De la jornada Amén Amén Nunca nos detengamos En justificación Ni santificación Sigamos adelante Al bautismo De Cristo Santo No nos detengamos En creer en el Señor Jesucristo Siendo bautizados No nos detengamos Porque Él nos limpió De una vida de pecado Pero ahora Sigamos adelante A una posición A una promesa Del bautismo De Cristo Santo Porque Pedro dijo En el día de Pentecostés Para Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para aquellos Están lejos Para cuanto el Señor Nuestro Dios Llama a él Amén Amén Entonces no nos detengamos En una buena vida Amén Más adelante Amén Amén ¿Me capta? Vamos más adelante Amén Como dice el apóstol Pablo Dice Dejamos los rudimientos De obra de doctrina De bautismo De Jesucristo de Dios Vamos más adelante Amén A la perfección Amén Perfección Perfección Vamos a la perfección Amén 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 Gloria al Señor Jesús Vamos adelante Entonces Gloria al Señor Jesús Amén Amén Gracias al Señor Usted está clamando Amén 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 Dice Dice Eliceo Ese hombre Dice Había tocado El poder de Dios De la unción Sobre él Dijo Vive Jehová Nunca muera No Dice Vive Jehová Vive mi alma Que no te dejaré No te dejaré Dice Él vio la visión Él sabía que algo había sucedido Y ambos fueron a cordán Cordán significa muerte Una buena vida Aquí para abajo Una buena vida Pero el cordán significa nacer otra vez Morir y nacer otra vez Morir y nacer otra vez Hay que morir Para nacer Para que cuando uno nace Recibe un nuevo espíritu Amén La vieja naturaleza muere Y uno recibe un nuevo espíritu Porque usted ve Un niño cuando nace Nació en este mundo Recibe un espíritu Si ese niño no llora No clama Entonces no puede Puede nacer muerto Pero recibió un nuevo espíritu Amén 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 Oh gloria al Señor Jesús Ambos fueron a cordán ¿Ves? Significa muerte Allí un nacimiento Algo sucedió Dice Pararon el anuncio Y el joven realmente Representa a Cristo Dice El joven Representa a Cristo Representa a la novia Y la iglesia allí Se pararon juntos Al cordán Allí está Bajando de los montes de Judea Las grandes ondas Rugiendo Dice Delías con su cabello canoso Colgándole por su espalda Y sus ancianos ojos nublados Mirando al otro lado Del cordán Y el joven Vigilando cada movimiento Que él hacía El joven Estaba vigilando ¿Quién? La novia Estaba esperando Una visión Para llevar a cabo De la vuelta de Dios El otro se iba A casa Ambos estaban en el cordán El liceo Para eso Él estaba aquí Dice Elías había tenido Una vida amarga Esa mujer predicadora Allá le había hecho La vida pesada Que Saber Allá en Egipto Es la vida dura Esa mujer iglesia Le ha hecho la vida dura Amén Vamos captando la palabra Que Saber Le había hecho la vida dura Y la Y dice Piedra y todo Por lo que había pasado Elías estaba cansando Y él sabía Que él había peleado La buena batalla Y que había terminado La carrera Justamente al otro lado Del cordán Estaba el reto Allí estaba su retiro Pero el liceo Estaba vigilando Pues que ese Que ese El espíritu Estaba en él Así que Si se fijan Todos creyentes Cuando ustedes llegan A un punto En que se tienen Que Dice que Vender Usted sentirán Las frías bolas Del cordán Chocando suavemente A sus pies Van a cruzar el cordán Es separación 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 Muerte y separación Y parado allá En el monte Estaban estos predicadores Aún gritando El liceo Más vale que no cruces Te vas a pasar De la raya Uno le oye Los comentarios A uno hoy en día Pero el liceo dijo Si Dios es Dios Ese sea Ese sea su clamor Si Dios es Dios Su profeta Tengo que tomar su lugar Y necesito su espíritu Con que hacerlo No necesito su escuela Ni su escuela Si su escuela Hubiese hecho eso Ellos hubiesen tomado el lugar Pero Dios me llamó a mí Hacerlo Yo necesito su espíritu Amén 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 Eso es cuando nosotros Hermanos Por eso salieron Muchas doctrinas Muchas enseñanzas erradas Lamento en desierto Salieron muchas cosas Pero lo que la novia toma Es la doble porción De Elías No es que la novia Jamás no va a creer En el profeta Que diga El profeta ya pasó No Se fija usted que dice En la doble porción Su espíritu Amén El espíritu de Elías Reposa Sobre el liceo Amén Porque como William Brana No podía meterse Sobre usted ¿Me entiende? O acaso Jesús no le dijo A ellos Yo no tengo que irme Si no El espíritu No puede venir Sobre vosotros Por eso lo que pasa Es que mucho Se está dedicando Al hermano Brana Al hermano Brana Al hermano Brana Pero es el espíritu Porque es difícil Es una cosa difícil Una cosa difícil Has pedido O sea Has visto Como William Brana Ha hecho todos estos milagros Y todo lo demás Es una cosa difícil Pero si me ves ir Te será concedido Recibiré el mismo espíritu Que William Brana Tuvo El mismo espíritu Dijo Una doble porción Quiero Si nuestro profeta Derrotó sistemas Allá En Egipto Se fija Como derrotó Los sistemas Y todo lo demás Y echó todo eso allá ¿Quién cree usted Que tendría que hacer La novia aquí? ¿Cree que la novia Estaría toda cincherada? Como los fariseos Viviendo una buena vida Ellos estarían reclamando Por la doble espíritu Yo quiero una doble porción Yo quiero una doble porción ¿Y dónde estaba Esa doble porción? Estaba en el manto de Lía El manto de Lía Este era el manto Siete colores Ese era el manto de Lía Esa virtud Es por eso que había Dijo padre Que obre Que obre en mí Que flote Que me honda Con amigos En amigos Pero que esto obre en mí Amén 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 Cuando el gigante Se encuentra allá Cuando usted está en el espíritu Usted no tiene miedo A ningún gigante Amén Amén Usted toma la onda Amén 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 Empieza a tomar la onda Empieza a tomar la piedra Para poderle pegar al intelecto Porque fue mental Para llegar a un reconocimiento ¿Dónde está el Dios de Lía? Y tomó el manto Y golpeó las aguas Viene que las aguas se abriendo Que abre la palabra Tiene que abrirse de la revelación ¿Dónde está el Dios de Lía? Y las aguas se abrieron Y los ojos fueron abiertos Y sin duda le dijeron El espíritu de Lía Reposa sobre el liceo ¡Ven, ven, ven, ven! Doble pasión O sea, Lía hizo siete milagros El liceo hizo trece milagros Hicieron a doble Tiene que hacer catorce Pero hizo trece milagros Y los críticos dijeron No, falló Porque era doble Falló Pasaron los años ¿Cierto? Pasaron los años Y había un ejército Y había un hombre muerto Usted está alimentando Vaya conmigo Y cuando vieron un ejército Que venía El hombre se les cayó Y lo botaron Y fue a dar a los huesos de Liceo ¿Qué sucedió? Se levantó el hombre muerto Los catorce milagros Fallaría Dios Imposible Porque él le deja lugar A los críticos Para que los críticos Critiquen Pero El profeta dijo Habrá una novia Una novia Tendrá una doble porción Amén 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 Usted fue hecho para eso Para discernir los dos espíritus En la estructura Porque un profeta Ya los designió Allá atrás A las denominaciones ¿Cierto? Los designió a las denominaciones Y los dejó afuera Pero ¿Quién de usted? Dios tenía que dar el espíritu a usted Amén 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 Gloria al Señor Jesús Un aplauso al Señor Amén 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 Dios no tuviera un fe En los que huyeron Pero habrá una gente Que sí tendrá Amén Amén Habrá una gente Que sí tendrá Esa fe Esa fe nacida Que Dios la posicione Amén 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 Para poder vencer el desierto No se confunde con una buena vida Si no reciba al Espíritu Santo Amén Jesús le hubiese podido enseñar La mejor vida Amén A sus discípulos Amén La mejor vida más entachable Se la podían enseñar a Jesús ¿Sí o no? Amén Amén Y él le dijo a Pedro Tú no eres convertido Pedro Hasta que reciba el Espíritu Santo Amén Tú no eres un convertido Hasta que no reciba el Espíritu Santo Amén Amén ¿De quién es la obra entonces? Dice ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Para continuar su obra Amén Y la obra no está El Espíritu Santo no está en el desierto Cuando usted nace de nuevo Entonces el Espíritu Santo viene a usted Para continuar su obra Amén Yéndolo crecer Amén 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 Pero cuando nació de nuevo Cuando nació de nuevo como un niño Todavía puede fallar Por eso dice Usted de hecho Cada día de nuevo como un niño Amén 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 Ve Pedro Ve Pedro y recibe el Espíritu Santo Y con un gran don de sanidad Y con un gran don de sanidad Pedro tenía un gran don de sanidad Amén 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 Pero un día Pedro Llegó a la plenitud de las virtudes Y se dio cuenta Dijo Cuando teniendo estas cosas No caerés jamás Amén 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 Teniendo estas cosas No caerés jamás Amén 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 Si tú creces No caes eso sos un hijo un niño recién nacido obediente al Padre cierto sos un niño recién nacido obediente al Padre para que el Padre te reposicione ¿por qué hizo esas tres etapas? amén amén como Jesús Él tuvo que subir al monte de la transfiguración obediente al Espíritu por eso Él podría decir yo no hago nada sino el Padre amén obediente al Padre al Espíritu amén y fue llevado al monte de la transfiguración cierto y ahí estaba Moisés y Elías se le aparecieron ¿qué dijo la voz? dice Moisés y Elías Moisés representaba la ley Elías representaba el juicio pero la voz salió ahí este es mi hijo amado a él oír a él oír no lees ni juicio este es mi hijo amado a él oír no es para la iglesia no es para el llamado a él oír a la novia al creyente mis ovejas oír mi voz mi oveja oír mi voz y me siguen que dice el Romanos 8 el que no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él eso es todo ¿por qué querés tanto parejar la iglesia? prediquemos a la novia tiene que ser un mensaje a la novia porque la novia se le permite que se vista de lino fino una gente dice que es igual de acierto una gente mixta, ¿cierto? una gente mezclada y son los que dan problemas esos son los fríos y los formales y todos los que dan problemas ahí le hacen problemas a la simiente para que la simiente nazca ¿sí o no? en el desierto estaba la ley completamente la ley eso fue en el desierto dado por causa de las carnalidades fue dada la ley pero cuando usted cruza el cordón ¿es ley o es gracia? por eso es que cuando estaban ellos los fariseos y le trajeron la mujer y se la trajeron a Jesús ahí cada fariseo cada fariseo estaba con su propia revelación de piedra para condenarlo ¿a quién? novia ¿sí o no? oh, amén y esa no estaba limpia dando la frustración del mundo ella estaba sucia en la carne pero acá adentro el mejor lugar que la llevaron no sabían los fariseos se la llevaron a los pies el mejor lugar que usted puede ir a los pies de Cristo ¿qué dijeron ellos? la ley de Moisés nos manda debe morir ¿qué dices tú? vamos a la doble porción ¿qué dice la doble porción? yo te perdono eso es la doble porción de cómo capta usted cómo habla ese es el séptimo sello Cristo es el séptimo sello silente Cristo por treinta años cuando empezó su ministerio tres años y medio ¿no? amén 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 la mujer samaritana jamás la podía tener pillado los fariseos porque ni siquiera se juntaban con los fariseos ¿sí o no? ya la ley ya la tenían completamente segregación ni siquiera podían ver ¿y quién eres si tú eres un judío? él no era ni judío ni gentil Dios está prohibido ¿quién le aprobió? la ley amén que habla con un gentil judío gentil si me viene si me viene el agua que yo te doy nunca más tendrás sed aleluya 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 la primera cosa que sucede cuando usted nace de nuevo la primera cosa que sucede se le convierte el agua en vino ese es el primer milagro de Cristo convirtió el agua en vino la palabra ¿quiere el agua? la convirtió en vino en revelación esa es la primera cosa que sucede por eso que dice que usted no puede tomar ese vino nuevo y ponerlo aleluya porque se va a ramar necesitaba un nuevo nacimiento porque porque dijo el profeta antiguamente ellos echaban vino en un chivito una cosita así con un cuero ¿cierto? y cuando dice estaba bien el vino viejo ahí estaba bien pero cuando echaban vino nuevo en ese cuero que estaba viejo no tenía aceite el cuero no tenía el espíritu y el vino nuevo empieza a inflar empieza a hinchar la revelación para allá para acá empieza la visión a crecer y por eso dice que se derramaría si no ha cambiado de cuero nuevo de un nuevo nacimiento se derrama no puede esas son ahí hay dos parábolas ¿ves? y el otro de un remiendo y es lo mismo amén 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 gloria al Señor el mismo Espíritu Santo dice que salvó los luteranos santificó a los metodistas bautizó a los pentecostales es el mismo Espíritu que ahora tiene que venir sobre la novia un Espíritu nuevo un poder vivificador un poder vivificador un poder vivificador que vivifique la palabra que usted ha oído aquí tiene que venir un poder vivificador para que usted pueda recibir el mismo Espíritu amén 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 gloria al Señor Jesús oh aleluya aleluya recuerde esto dice que usted hasta que haya nacido otra vez nunca podrá entender el reino de Dios por eso él dijo de cierto de cierto es una puntulación de cierto de cierto te digo si no nace de nuevo no puedes entender el reino de Dios amén 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 oh gloria al Señor Jesús pero usted está aquí porque usted quiere entender el reino amén 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 gloria al Señor toda la congregación de los hijos de Israel se reunían en Silo y eligieron allí dice y hicieron allí un tabernáculo de reunión después que la tierra le fue sometida dice pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a los cuales aún no habían repartido su posición y Josué dijo a los hijos de Israel hasta cuantos seréis negligentes que significa relajados descorazonados perezosos para venir a poseer la tierra que os ha dado que va el Dios de vuestros padres hay de los reposados en Sion estar seguros ver dice despreocupados de los confiados en el monte de Samiria dice y Dios hace la misma cosa con su iglesia cuando nos acomodamos en algo Dios enseguida vuelve y sacude el nido otra vez él sacó a Martín Lutero del catolicismo se hicieron tan almidonados al grado que él sacudió al nido y envió a Güerle luego Güerle se hizo tan almidonado que él sacudió el nido y envió al pentecostés el tiempo de sacudir el nido ha llegado otra vez por cuanto nos hemos puesto bien cómodos tenemos que sacudir el nido las águilas de Dios sacudir el nido las águilas de Dios somos águilas de Dios somos águilas pero una águila es porque busca el alimento busca el alimento sólido busca el alimento en los lugares celestiales no acá no natural busca el alimento espiritual esas son las águilas de Dios amén 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 moviendo cada hasta que llegamos a esta hora amén amén hasta llegar a un reconocimiento con Dios Dios mío Señor cuando por eso Eliseo cruzó el cordón tuvo que cruzar el cordón el cordón y el Espíritu de Dios venía sobre él amén eso es de Dios la gente que estaba ahí dice después de abierto las aguas Eliseo dice subieron llegó a la ciudad y le dijeron a la gente de la ciudad aquí Señor en la ciudad bueno pero dice las aguas son amargas cierto es mucho que era la palabra las aguas son amargas y dice Dios tomó una vasija de sal y llevó y se fue a la fuente de las aguas y las vació y se volvieron dulces se fue ¿a dónde a la fuente de las aguas? a lo que le dijo a todos ¿dónde estabas cuando yo fundaba los cielos que los siglos y se remisicaban tú no estabas condenado tú no eras un caribajo seré yo salvo no seré yo salvo tú no estabas en esa condición tú estabas adorando vamos a la fuente de las aguas amadas Dios me dará a mis hijos el Señor me dará a mis hijos el Señor no estaba en esa condición me dará el Espíritu Santo no me lo daré tú no estabas en esa condición nacimiento no estabas en esa condición yo recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros amela recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo tú me serás un testigo que Jesucristo es el mismo que ayer de hoy de todo sitio yo testigo que la palabra ha resucitado por eso el apóstol Pablo dice yo sufro dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros que resucite Cristo amén 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 oh estamos muy tarde la hora ha avanzado el tiempo de la odisea pasó y Dios empezó a llamarse alguno si alguno oye mi voz tiempo de la odisea de confusiones allá el desierto amén rica la odisea y de ninguna cosa tengo necesidad estaba así llenado la cabeza y no tengo necesidad y no sabes que son las aventuradas pobres miserables y no lo sabes amén era la odisea de ellos porque decías en la boca de Dios yo te vomitaré de mi boca eso quiere decir que ella tenía palabras muchas palabras sin espíritu vea el mundo está lleno de dos chinas todo con palabras amén pero Dios está llamando alguno si alguno oye mi voz amén le abre los misterios le confirma el profeta de esta hora y algunos sabían que venía algo mayor y por eso las dos chinas se pusieron sabían algunos que venía algo mayor amén y usted cree que los del retorno y los del nombre nuevo tantas cosas más están diciendo que a algo mayor venían y uno vino y ese soy yo se tomó el lugar del Espíritu Santo el lugar suyo nadie se puede tomar el lugar suyo no haya sido predestinada escogida para vencer toda la actividad por eso decimos aunque el gigante gigante se encuentre allá pero yo no te veré cantamos con revelación tal vez tanto ha sido mi fuerza como estaba allá como está aquí ahora pero cuando yo cruzo el cordón dijo José dame mi monte dame mi monte porque derrotaré cada filisteo cada persona que haya ido derrotaré cada espíritu amén amén que glorioso era que estaba el ángel fuerte dentro de la tierra con la espada estaba el ángel fuerte dentro de la tierra con la espada sancainada y José iba con el espíritu disiniendo él no se quedó flojo no se quedó para morir en el desierto él iba con el espíritu disiniendo dijo ¿eres de los nuestros o de los concharios? yo he venido de las huestes en las tierras a comandar este ejército ahora yo he venido a comandar este ejército ese es el ángel de Apocalipsis 10 con el arco iris sobre su cabeza con esas virtudes para dárselas a usted el arco iris eso traía ese ángel con esto si puedes vencer amén por eso nuestro profeta ve al ángel y toma el libro que ahora nuestro profeta lo dejó abierto ve y toma el libro cómelo y se la dulce en tu boca como la miel pero amargará tu vientre ¿qué vientre? no este vientre el vientre que nosotros creemos nuestra creencia tiene que ser derrumbada cuando usted nace de nuevo su creencia intelectual son derrumbadas creencias intelectuales son derrumbadas por eso es el vientre ¿dónde cree que guarda el alimento a la persona? en el vientre y en tu vientre será malo pero en tu boca cuando tú lo hagas comido será dulce como la miel tendrás amor hermanable no hagas daño al vino ni al aceite esa era la orden que tenía Satanás solamente eso todo lo demás lo podía sentir pero no hagas daño al vino o al aceite ¿cierto? eso no lo toques fue ordenado por Dios para que no toques esa parte dijo el profeta oh dijo como yo me di cuenta cuando ellos se recibieron en ese nuevo nacimiento en el aposento alto como salieron como borrachos diciendo oh esto es lo que dijo el profeta fue él esto es lo que dijo esta profeta esto es lo que se había profetizado ellos lo trajeron presente no te voy a que vendrá a suceder que algún día vendrá a suceder que algún día no, no, no cuando el Espíritu Santo viene a usted el mensaje que nuestro hermano se le hace presente por eso lo primero que va a suceder es que a usted se le vuelve Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siguientes y cuando haya nacido de nuevo somos predestinados a llegar a adopción cuando haya nacido de nuevo somos predestinados a llegar a adopción predestinados para eso es la predestinación para llegar a adopción yo le tengo noticias cuando usted nace de nuevo y recibe el Espíritu de Cristo cierto hace una transfusión de sangre eso es una transfusión de sangre porque usted ha sido de otro reino hay una transfusión de sangre ahora colocó ahora la sangre de Cristo y la sangre de Cristo dice dice el profeta la sangre tiene fe virtud ciencia la sangre de Cristo tiene todas esas virtudes y en el desierto es que había un hermano que dice es que hermano ahí en tempranza se nos cae la cosa en paciencia la sangre de Cristo tiene por eso estaba poniendo la pirámide en el desierto pero la sangre de Cristo tiene esa virtud porque la novia ¿de dónde fue sacada? no fue sacada del costado el primer Adán y el segundo Adán ¿de dónde fue? en el costado y salió agua y sangre amén 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 entonces la sangre está ahí cuando usted nace ahí está la sangre amén 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 gloria al Señor Jesús amén 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 todo Dios nos ayude amén siga aclarando amén gloria al Señor nada es obra de casualidad amén nada es obra de casualidad amén 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 Pablo Apóstol de Jesucristo dice por la voluntad de Dios oh me gusta eso Dios lo hizo a él un apóstol ningún anciano puso mano sobre él ningún obispo lo envió a alguna parte pero Dios lo llamó y lo hizo un apóstol Pablo Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos los santificados fieles en Cristo Jesús que están en Efesios que están en Efesios Efesios amén gloria al Señor Jesús dice el profeta ahora mientras estudiamos juntos me gustaría decir esto que este libro de Efesios va perfectamente en paralelo con Josué del Antiguo Testamento Efesios es el libro perfecto de Josué amén gloria al Señor entonces ¿dónde fue constituido el ministerio de Cristo? de hecho la tierra prometida en Efesios amén porque ese mismo espíritu vino a una doble porción ese ángel fuerte ahora no podía como hombre hablar pero tuvo que constituir personas hombres dentro de la tierra prometida eso es lo que me enseña mi vida porque es paralelo a Josué Josué es paralelo a Efesios es lo mismo dice el profeta dice Pablo apóstol de Jesucristo amén por la voluntad de Dios a los santos el profeta dice los santos que el desierto había santificado entonces ahora necesitaban esos santos necesitaban perfección o sea que santidad no es perfección ¿ah? amén no es perfección santidad necesitaban la palabra más perfecta para poder hacer las obras mayores ¿usted cree que las obras mayores son los milagros y las sanidades? no no son las obras mayores los milagros y sanidades nuestro profeta hizo miles de milagros y sanidades ¿sí o no? y no eran las obras mayores dijo el profeta que lo que tenemos ahora no lo vamos en el rapto ¿sí o no? se necesita que venda algo mayor se necesita algo mayor que lo coloque en posición a usted para poder seguir en el rapto algo en posición para que usted sepa quién es usted porque usted no puede vencer al diablo si usted no sabe quién es usted y posición lo coloca en quién es usted usted sabe quién es usted y quién es el diablo y quién es Dios ¿amén? le da ese poder entonces ahí dice que dice que dijo yo hablaba cosas que no entendía demasiado maravillosa para mí yo estaba hablando de conocimiento ¿se fijan? pero ahora eso a Job le dio aquí adentro y Dios lo había visto lo había visto perfecto a su cimiento lo dice no había otro hombre más perfecto que corte la tierra hombre perfecto ¿amén? los hijos no estaban con él la esposa ahí no ¿cierto? ¿y cómo era perfecto? ¿no? ¿no? es la palabra ¿no? es que yo si yo no le veo al ministro que todo tiene que estar hermano no callamos en eso de los fariseos porque la cosa está individual yo peleo y yo aplico la sangre ¿no cree usted que él estaba aplicando la sangre para su hijo? ¿y su hijo ¿a dónde estaban? ¿estaban en iglesia? ¿o estaban en la fiesta por allá? ¿y el profeta qué dice después? y Dios le devolvió los dobles porque Dios le dio siete hijos pero después allá en el reino no se tenía catorce porque él lo había puesto más para siempre ¿creemos todavía que está perfecto? ¿cierto? individuos como individuos usted no nace con otro al lado usted nace solo ¿qué dijo cuando dijo Dios no tiene nietos ¿por qué dijo Dios no tiene nietos dijo el profeta? porque tiene hijos nacidos por el Espíritu Santo eso es hijos nacidos por el Espíritu Santo por eso no tenía nietos pero la promesa es para usted la promesa es para usted usted quiere menear por el monte le digo la promesa es mía y Dios me lo dio yo lo estoy poniendo bajo la sangre Dios viene y intercede el mismo dicen que la novia tendría el ministerio de intercepción de interceder aquí adentro intercediendo intercediendo cuando el clamor baja a usted no es intelectual baja aquí y usted intercede por alguien no es usted es la sangre un hermano me decía hermano que cuando usted yo no vea hablar la palabra que usted habla la palabra y la creación hermano ni siquiera es nuestra boca la que habla es la voz de la sangre ¿quién fue la que habló allá en haber la voz de la sangre de tu hermano es la que clama desde la tierra la voz de la sangre ella clama ella es la que intercede porque ese espíritu tiene voces ¿sí o no? lo dice el mismo espíritu lo dice cómo debemos pedir qué debemos pedir qué debemos pedir el mismo espíritu cómo debemos orar entonces ahí ya de cierto se termina y la cosa cambió ahora está el espíritu orándole usted ahora vamos más adelante a la perfección a las cosas inmovibles porque ustedes dicen nunca podrá entender el reino de Dios porque es un reino espiritual un reino espiritual o en otras palabras usted nunca será capaz de entender el reino de Dios hasta usted nazca otra vez todo es un misterio oculto cuando usted ha nacido otra vez los planos del reino el reino mismo viene a ser real para usted el plano mismo viene a ser real para usted oh amén el mismo plano de Dios lo original usted entra al original ahora y viene a ser tan real para usted dice pero cuando usted vamos a ver aquí así que alguien diga yo nací de nuevo tenemos todo pero cuando son nacidos y nacidos posicionalmente dentro del reino de Dios entonces el Espíritu Santo ha establecido amén establecido en la iglesia bueno me he saltado una parte aquí espérenme un poquito yo quiero mostrar gloria al Señor Jesús usted clamando a Dios mire que el diablo del infierno está en contra de esto amén gloria al Señor Jesús si un hombre dice que es renacido y que trata de colocar estas promesas de Cristo para estos últimos días en otra edad poniendo a Cristo para ayer pero no para hoy entonces este hombre o esta persona ha sido engañado por Satanás amén si está tratando de poner las promesas de hoy para otro día para otro tiempo eso está mi Señor tarda su venida mientras tanto empiezo a golpearme y concierro y la venida de Dios está aquí la venida de Dios está aquí creo que el rapto dice profeta el rapto es una revelación primero usted crece cuando usted creció a la estatura de la benitud de Cristo dice usted ya es un rapto cada cosa ha sido cambiando 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 porque dice la palabra de Dios está en dimensiones por eso decía vamos de gloria en gloria de gloria en gloria nuestro amado profeta vino y nos vino a pelear allá en Egipto y sacó eso de Egipto y nos trajo al desierto pero como hombre dice allá Moisés dice cayó en el desierto ¿cierto? cayó allá en el desierto ¿si o no? como hombre Moisés pero la visión vino a la tierra y vio a la tierra y lo dijo a Josué reparte la de esta y de esta forma ¿o no? por eso el profeta dijo que esto oye en mí y el profeta de Dios por eso dice la Biblia que aquí en esta fase tenemos apóstoles ¿quién profeta? ¿quién profeta? nuestros hermanos van a vivir a la persona nuestro profeta ¿cierto? aquí de hecho aquí él logró esas virtudes por eso el fundamento está firme son apóstoles y profetas y vamos a la principal cosa calidad que tremendo el ministerio de la novia de intercesión porque la novia tiene calidad está hecha para recibir calidad por eso dice que la novia es la única que sería capaz de perdonar de interceder ¿por qué hermanos? porque calidad cubre poquito pecado uno cubre pecado multitudes multitudes cubre multitudes que pecan amén 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 ninguna ninguna condenación hay para los que están en Cristo amén amén los que no andan conformes a la ley sino en Cristo y como le echamos por un arretón de manos por saludarnos por esto como le echamos en Cristo por un solo espíritu amén por un solo espíritu amén no hay más espíritu un solo espíritu le echamos en Cristo amén 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 oh gloria al Señor por eso tanta doctrina tanta cosa y no hay tantas cosas y no hay y no hay si con un solo espíritu le echamos el cuerpo de Cristo amén y en el cuerpo de Cristo no hay condenación para los que están en Cristo ¿por qué? porque dice que cuando usted decha al cuerpo de Cristo Dios lo puede de nuevo condenar a usted ¿si o no? porque no podría golpear su propio cuerpo Él no puede golpear su propio cuerpo ¿qué hombre puede golpear su propio cuerpo? Cristo ya murió una sola vez y con una sola ofrenda Cristo perfecto para siempre a los santos entonces puede decir de entero confiadamente ¿qué es lo que es nacer de nuevo entonces? es abrir que Dios le abra el reino los misterios que Dios le abra para que se le haga todo presente lo que nuestro hermano Orana dijo todo se le hace real ¿cierto? si no todavía estaríamos como los fariseos la ley de Moisés nos dice y ya la cosa estaba presente ¿amén? había un buen hombre dice que por las escrituras mostraba que Jesucristo era Dios y el apóstol Pablo se llegó a él y le dijo a ver los semigros y los santos ¿no? ¿cierto? los doce ¿qué es lo que es especial? ¿en qué época viste bautizado? en el bautismo de Juan y ya el Mesías había venido y había recibido el Espíritu lo sabemos si hay el Espíritu Santo ¿yo pensaba que el Espíritu Santo era pura santidad? ¿quién pensaba que era pura vivir vida santa? no si es un Espíritu para eso es dado el Espíritu Santo dice el profeta dice el Espíritu Santo le quita el deseo no es que yo estoy chatando 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 esto estoy chatando pero para eso es dado el Espíritu Santo porque es lo más glorioso le quita el deseo a alguien no es meravidoso le quita el deseo de pecar amén 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 oh es una cosa gloriosa si padre y cuando usted ya no tiene deseo es porque cuando uno no tiene deseo de tomar algo amén amén no tiene tanto cucharada de azúcar ahí yo no quiero más tomando no, no, no no puedo más tomando y se le quitó el apetito se le quitó la sed de eso a eso da al Espíritu Santo amén y usted le quita el deseo de pecar amén 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 no es que es maravilloso amén amén entonces ya ahora dice esa es tu carga sobre mí venid a mí todo el cansado y trabajado yo le he descansado y la carga se pone liviana por eso es que dice que ellos no descargan al reposo amén ¿cierto? y como guardar los reposos todos los sábados ¿cierto? ¿sí o no? en el desierto me refiero esa no la guarda guarda las que hacían y nos entraron al reposo ¿qué significa? por eso Dios dice nos dejó porque nos pudieron entraron al reposo ¿sí o no? y cesaron de sus obras ya no era más la persona no será usted más tratando tratando con sus obras buenas cantamos un canto mis buenas obras no me sirven amén ya no serán ya no serán sus obras suyas ahora será el Espíritu Santo lo creen gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video